Cuenta nuestros abuelos que cuando la lluvia viene por los cerros de los Mijes es seguro que viene con todo. Con tormentas eléctricas, fuertes vientos y la lluvia cayendo fuertemente esta tarde del jueves 22 de agosto así cayó la tormenta en la Chirioa y en los pueblos circunvecinos. La Chirioa y eléctricas 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 Gracias.